Música 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 Aplausos para Mari No tenga pena, Chendo No tenga pena, Chendo No voy a tener nada en esta semana Como que yo, primeramente Los bolsos de los mejores que me han dado a pensar Que somos de maqueta Se toman como una margarina Para sacar en el canador Muy agradecida con todo Gracias Gracias Un aplauso Tenga muy buenas tardes A todas las personas Que nos apoyan Gracias a este suscriptor O suscriptora anónima Por esta linda bendición Que nos ha dado Así que yo quiero decirle Que pase un feliz año nuevo Y que el Señor Todopoderoso Derrame muchas bendiciones Que se lo multiplique 100 por uno Así que felicidades para todos Estas producciones Tomarlos en cuenta Como bailarinas Que somos tracientes Que Dios me los guate Y me los cuide a todos Gracias Un aplauso Aplausos Aplausos